A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré, a tus pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré, postrado a tus pies Y aquí permaneceré, postrado a tus pies 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 Y aquí permaneceré, a tus pies de Cristo A los pies de Cristo Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tomaré la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Y no ando solo Y no ando solo Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Bajo la sombra de sus alas Hace ya tanto tiempo Que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies estar cansados De seguir Allí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándome Confirmándome Que nadie has olvidado Dime Sé que faltaba Solo un poco Para verte llegar Llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo Perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe No tenía fe Mas ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Un nuevo día Estoy viviendo Caminando Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Disfrutando Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel ¡Suscríbete al canal! 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 Restáurame Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas y cámbiame Señor Mándala lluvia, el rocío de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, el rocío de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Llenando hoy las vidas de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu amor Mándala lluvia, el rocío de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu pueblo Señor Mándala lluvia, el rocío de tu pueblo Señor El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí 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 Oh, clamamos a ti, Santo Espíritu de Dios se muere en este lugar Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu, ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia Te la escena El Espíritu Santo No te mueves aquí Santo Espíritu No te mueves aquí No te mueves aquí Santo Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Luz, Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios, Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Dios, Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios, Espíritu, muévete en mí Clama a Él Clama a Él Clama a Él Espíritu Santo Espíritu Santo, muévete en mí Espíritu Santo, muévete en mí Muévete con poder en este lugar Que tus dones fluyan en este lugar Que tu palabra fluya en este lugar Que tu poder fluya en este lugar Que tus milagros fluyan en este lugar Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Siga adorando al Señor Espíritu Santo Muévete en mí Oh, Espíritu Santo Muévete en mí Oh, Espíritu Santo Lléname 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 Ah, Espíritu Santo Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tú y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastaron de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastaron de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí Regresa a mí 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 A mí A mí Arráncale a ti Porque no es de ti Lo que no es de ti El velo de sal El velo de sal Para solo a ti Para solo a ti Para solo a ti Mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No sigo a mi Lo que hay que esperamos No te hay que creer Confiendo en la carrera Pues tu no es de ti Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Señor, voy a seguirte en voz de tu presencia, Señor te seguiré. Dame pistas, escúbricame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Dame pistas, escúbricame, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte. Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Señor, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Hermoso Señor, levantamos nuestra voz de Dios en tu pueblo. Gracias por tu obra, hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por tu obra, hermoso, hermoso. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Señor, solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Señor, bend psycho en tu naturaleza. Señor, pleased, todo gracias por tu obra en mi vida. Señor, feliz, pendiente amor. Señor, bendito amor. Señor, bendito amor. Señor, bendito amor. Señor. Amor a Él, concierto Amor a Dios, para ti un reino Amor a Él, concierto 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 Mi ser Y solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas Mi ser Y la gloria Y la gloria Alabanza tal Señor Cristo Tu nombre Sin igual Y la gloria Y un gran Alabanza tal Señor Cristo Tu nombre Tu nombre Sin igual Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Y la gloria Y la gloria Tu nombre 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 En la voz toda la gloria Amor a nuestro Señor Hoy venimos a vivir Amor a nuestro Señor 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 Es tu pueblo que te adorbe Recibe nuestro amor 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más rápido! ¡La, la, 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 la! Hace ya tanto tiempo Que te escuché, una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Nadie me dijo de la espera, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hayan quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la herenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime qué falta solo un poco Para verte llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada no tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Un nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor Es grande Grande Levanta la mano El cielo Que su amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Derramaré Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo de ti Pues tu amor es grande Grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor Es grande Grande Levanta la mano El cielo Que su amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adórale sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada paso en esta vida Oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu sendad Del camino recorrido Oh Dios Siempre has estado ahí Y hoy Aunque no encuentre la razón Aunque no encuentre la razón Desde un momento mis Confío en tu fidelidad Confío en tu favor No encuentre la razón Me traigo hasta mi cielo Para encantarte Y si lo has querido así No tengo miedo a lo que tenga que venir Contarle a tu mar No me tomas al fin No puedes sobrevivir Hasta que cumplas tus amados Sobre mí Oh No me tomas al fin No me tomas al fin No me tomas al fin Con el seguido No me tomas al fin No me tomas al fin No me tomas al fin Desde un momento mis Deje No me tomas al fin ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que tú has querido que yo esté aquí Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí De tu grandeza llena mi vida que es sólo para ti Eres Dios que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz para no verme sufrir Eres Dios y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Sólo tú, nadie más Ahora estás dentro de mí Sólo tú, nadie más Así quiero vivir Y no hay palabras que describan lo que has hecho tú por mí Eres grandeza y alegría Razón de mi existir Eres Dios que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz para no verme sufrir Eres Dios que se hizo pequeño por mí Eres Dios que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz para no verme sufrir Para no verme sufrir Para no verme sufrir Eres Dios y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Eres Dios Sé que estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé Que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi Confianza y mi fe Cúbreme Señor Cúbreme 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 Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Sé que tú estás aquí aunque no te sientas Y aunque no veas salida sé Que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi Confianza y mi fe Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que tú estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida sé que tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Aleluya. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Jesús. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando se ha acechado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, 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 Señor, guárdame, protegeme, libérame. Cúbreme, 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 Cúbreme. Cúbreme, Cúbreme, Cúbreme. Cúbreme, Cúbreme, Cúbreme. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste al morir en esa cruz. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Inmorado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor. Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás. Digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás. Pronto volverás, pronto volverás. De Cristo Jesús Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria La 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 La, 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 la. ¡Lalalalalala! El yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, el yo a la mar, el yo a la mar, los carros del paraú. La bendición ha llegado a mí ante la luz yo ver, siento el haberte ofendido apartando mi corazón. De ti, no quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pase, hoy me suples buen vivir por tu misericordia, Señor, me entrego a ti. Hoy no eres tú de mi corazón. Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo, poder reír y de felicidad poder cantar. Poder cantar de gozo y de alegría, poder gritar de tu amor y cada día que así me das. Que en mi fluya de tu agua queda vida y sumergirme en tu manantial, mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Me pido fuerzas, yo quiero hacer tu voluntad. Más que una bendición es poder hoy cantar tu mensaje de amor. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti. Siento el haberte ofendido apartando mi corazón. 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 Hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Poder reír de felicidad, poder cantar, poder cantar de gozo y de alegría, poder brindar de tu amor y cada día que así me das. Que te influya de tu agua que da vida y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor. Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad que es libertad. Te pido fuerzas, yo quiero ser tu voluntad. 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 Odio Jango 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 ¿Por qué jungle?